¡Ali, son mi vida, mi pasión, te llevo en el corazón, no puedo vivir sin morir! No voy a hablarles de la previa, porque aquí las palabras sobran a lo que vaya a ser mañana el Deportivo Cali. Aquí quiero llamarlos y quiero invitarles en este video para que todos los hinchas del Cali mañana asistamos al Estadio Palma Seca, partido importantísimo mañana ante Unión Magdalena. Pero yo quiero llamarle la atención a los hinchas, si van a ir al estadio, vayan con ánimo de apoyar. De alentar, no de arriarle maderazos al equipo y menos metiéndonos a la cancha, utilizando la agresividad y la violencia, que eso no queda nada bien. Vamos a apoyar y pase lo que pase con el resultado mañana, nos queda no más que seguir apoyando al equipo. Estamos en un momento, en una situación muy dura, muy complicada, del cual tenemos que salir de esa. Pero si tenemos una situación complicada, hinchas del Cali, y mañana vamos a tirar piedra, vamos a meternos a la cancha, a hacer correr a los jugadores, eso no está nada bien. Vamos a perjudicar al equipo más. Vienen sanciones drásticas del AIMAYOR que no nos quieren y ellos no saben cómo buscar excusas para sancionar al Deportivo Cali. Entonces, vamos mañana al estadio, colóquese la camiseta. Vamos con la ilusión de ganar, obviamente, pero más que todo con la ilusión de apoyar a un equipo que está herido y un plantel que va a tratar de hacer las cosas bien. Lo dijo el profe Jorge Luis Pinto hoy, los jugadores están comprometidos, los jugadores quieren ganar, quieren salir de esa mala racha. Bueno, en cuanto a lo de Mantilla, Mantilla sí pasó una carta. Pinto habló con el jugador, le dijo que por qué no esperó hablar, a ver cómo se solucionan las cosas. Entonces, pienso que el jugador Mantilla está muy presionado en el Cali por nosotros mismos, por la hinchada. Y es un jugador que está haciendo las cosas bien. Hay un plazo hasta el 21 de abril de consignarle a él, a Kevin Dawson, a muchos de los jugadores. Pues el 21 de abril sabremos qué puede pasar. Pero para eso necesitamos una taquilla mañana full, alegre. Para que con esa taquilla del partido mañana se le pueda pagar a los jugadores. O sea que apoyemos mañana al equipo, muchachos, en las buenas y en las malas. Usted que es hincha verdadero, hay que apoyar al equipo, pese al resultado que haya, vamos a salir de esta situación complicada. Pero colóquese la camiseta mañana, apoyemos pese al resultado, vamos a alentar sin violencia. Me llena de mucho orgullo recibir mi canal de YouTube y a través del WhatsApp de Trujigol, WhatsApp que aparece acá, muchos mensajes de aliento de muchos hinchas de otros equipos, inclusive hinchas de la América que no son sectarios, hinchas de Atlético Nacional, hinchas de Medellín, hinchas de Millonarios, hinchas del Junior, de Barranquilla, de Pereira. O sea, me da alegría saber que hay esa hermandad en Colombia sobre un equipo que es histórico, que ha hecho cosas importantes. Fue el primer equipo que fue a una final de Copa Libertadores, jugó final con Boca Juniors, con Palmeiras de Brasil. Entonces, ese golpe duro que tiene el Cali, de pronto de desaparecer o de ir a la B, está afectando a hinchas de otros equipos, porque no son egoístas. Ellos saben que con el Cali tienen taquilla alegre, hay full en entrada, buena expectativa, buen marco en los estadios, alegría. Sería muy doloroso para el fútbol colombiano perder a un grande del fútbol como es el Deportivo Cali. Pero nosotros, hinchas del Cali, mañana vamos a llenar el estadio. No importa. Yo sé que aquí hay hinchas de resultados, de ir al estadio cuando el equipo gana, cuando el equipo está en primeras posiciones, pero ese momento es un momento crítico que necesita económicamente de nosotros. Si usted no puede ir al estadio, compre el ticket, compre la boleta en W Arena, compre dos, compre tres, así no vaya, regálelas. Pero colabore mañana el equipo. Con esa plata que se recaude mañana se puede hacer muchas cosas, entre ellos pagarle a los jugadores. Yo entiendo lo de los jugadores porque usted no trabaja para que lo vean bonito y usted no trabaja porque quiere figurar. No, usted trabaja porque necesita. Y yo entiendo los jugadores, ellos llegan a un equipo, negocian con un presidente por ganar ingresos, por mejorar la situación económica a sus familiares. Y llegas a un club donde no te pagan, pues tienen todo el derecho de hacer berrinche. Entonces, los entiendo a ellos, entiendo la gestión que está haciendo el profe Pinto de hablar con ellos, de decirles que no coloquen cartas por ahí a andar, renuncias, no le queda nada bien. Además, si ustedes jugadores renuncian, van a tener una para muy larga debido a que no hay fecha de inscripciones. La fecha de jugadores libres ya terminó y además no podrían inscribir un jugador que ya está en competencia, meterlo en otro equipo. O sea que van a tener una para muy larga de jugadores y eso sería perjudicial para usted. Lo más importante, jugadores del Cali, terminen la liga, terminen los partidos, esperemos a ver qué pasa, que termine el torneo, cómo es la liga, cómo es. Si las cosas no mejoran, pues ustedes tienen toda la decisión de decir a dónde se van a ir. Pero apoyemos al equipo, les pido el favor enormemente a los hinchas, sin violencia, sin agresividad, sin piedras. Apoyemos al equipo, el equipo necesita nuestro apoyo gigante, nuestro apoyo, nuestros gritos. El partido es con un rival directo de la B, del descenso, que tenemos que ganarle mañana sí o sí, sí o sí. Los jugadores están comprometidos con ganar, esperemos se vea reflejado en la cancha. Bueno, otra cuestión. Para el próximo semestre, esperando que eso mejore, enganchar jugadores del Cali que sientan la camiseta. Porque es triste ver jugadores que llegan al Cali por la parte económica, lo entendemos como toda profesión, todos quieren mejorar su situación económica. Pero en esta situación tan crítica del Cali, económicamente hablando, necesitamos gente, hinchas, jugadores hinchas, que se comprometan a jugar al equipo y que si les toca jugar gratis unos tiempos, unos meses, pues sea de aguante. Pero uno ve jugadores canteranos en el Cali, que a la hora del T no han ganado absolutamente nada y haciendo pucheros por una plata, por una quincena. Yo entiendo al forastero, al que viene de Santander, el que viene de Uruguay, el que viene de Antioquia, el que viene de la costa, porque no es hincha del equipo y tiene el derecho de protestar por su sueldo. Pero un canterano haciendo berrinches porque no le han pagado, cuando debería agradecerle mucho a la institución que hizo mucho por usted. Y usted es alguien en la vida, gracias a ese equipo que lo dio a conocer a nivel nacional e internacional. Entonces, salir de esos jugadores de bolsillo, de hambre, y tener jugadores que se comprometan a salvar al equipo. Si toca jugar gratis, el próximo semestre le toca jugar. Pero yo me pongo a ver jugadores como, por ejemplo, el Caracho Domínguez, jugando en el Llaneros, lo vi hoy, jugando muy bien. Y como Carachito Domínguez, hay muchos jugadores canteranos del Cali que quieren aportar. Inclusive, ex técnicos que han pasado, quieren aportar a ese portero de Cali en el próximo semestre. Hay que buscar alternativa una o de otra manera para salvar al Cali. Y usted y yo, económicamente, podemos ayudar mucho. El que haya convocado para el 10 de mayo, asamblea extraordinaria. Creo que es un miércoles. Por favor, socios, acudan, vayan, hagan quórum, porque es un momento donde tenemos que salvar al Deportivo Cali. Una institución tan grande no puede desaparecer desde la noche y la mañana. Un abrazo para todos. Hice este video para querer incentivarlos, motivarlos, de que nuestro equipo es grande. Tenemos 10 estrellas. Y no los podemos dejar morir de la noche a la mañana. Tenemos que seguir luchando por él, económicamente aportando en la boletería, asistiendo y alentando. Pero les pido el favor, enormemente, hinchas del Cali, mañana si van al estadio, no se vayan a meter, no vayan a terminar de perjudicar esto. No vayan a agredir a los jugadores. Entonces, apoyémoslo. Si un hijo nuestro anda por mal camino, ¿usted qué hace? Lo apoya. Usted no le da la espalda, ¿cierto? Haga de cuenta que ese Deportivo Cali es un hijo suyo que está por mal camino en las drogas y usted no lo va a dejar en la calle, no lo va a tirar a la puerta y no lo va a poner a aguantar frío. Es el momento de que usted y yo aportemos un granito de arena para salvar a nuestro gran, glorioso Deportivo Cali. Soy Trujigón. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita en Instagram, así que me como Arroa de J. Trujigón. Chao.